¿Qué tal amigos? Yo soy Harvey, bienvenidos a un nuevo video y ahorita verán la carrera de un Mini Cooper X contra un Volvo S40 Está dura la cosa amigos, nos vemos ahorita Ajá, dale ve Ya, ¿y paso o ya? A una Dale A la mierda Ha pasado primero con nosotros A la mierda A la mierda Ahora cruza aquí, pasa para acá Dale, dale que se despliega Dale, dale que se me alcanza Si me alcanza Vamos a correr Dale 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 Y toca la música Dale ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven a ver aquí! ¡Sí!